Estamos en la cancha del Tauichi, donde el equipo Alviverde jugaba su tercer partido como local, en realidad segundo como local y tercero consecutivo con equipo juvenil, ante unas 5 mil personas, alineando con Baca, Torrico Paz, Bejarano que volvía al fútbol luego de una lesión y parada, Cristaldo Beizaga, Castro y Chávez, Escobar y Melgar, en el equipo Atigrado que vistió de blanco, Oriente con Pedraza, Monasterio, Cuellar, González, Suárez, La Serna, Egoes, Rivera, Áñez, Hélder Cuellar y Alan Jorge Mercado. El equipo Atigrado que sabedor de que Bolívar había ganado tenía que ir por lo mismo, centro de Luis Hernán Melgar, gol de Pablo Escobar, minuto 7, así Strongy se adelantaba ya en el marcador e iba por los 3 valiosos puntos para esta su cuarta victoria en condición de visitante, le ha ido realmente muy bien a Strongy jugando en territorio oriental, le ganó a Sport Boys, le ganó a Guavirá, Estuvo a un minuto de ganarle a Blumen y al final empató puntos que pesan y mucho, esos frente a Blumen y del equipo Atigrado, y hoy día le ganó a los juveniles de Oriente. Fue complicadito nomás por momentos el partido para el equipo de Die Stronger, jugaba con la presión de que había ganado el equipo de Bolívar, y obviamente los juveniles de Oriente Petrolero están corriendo bastante, están jugando ordenadito porque Aviles es un muy buen técnico y lo complicó al equipo de Die Stronger por momentos, corrió bastante, lo obligó a prodigarse al máximo al equipo de Atigrado para tratar de ganar el partido, el 1 a 0 no era garantía, aunque seguía llegando con más posibilidades el equipo de Die Stronger. Uno dice que lamentable que el torneo de la liga tenga que terminar con jugadores juveniles, no por los chicos, los chicos siempre deben tener su oportunidad en todos los partidos, porque para eso definitivamente trabajan los clubes, pero no terminar así con la totalidad de jugadores juveniles frente a un equipo que está aspirando al título del torneo de la liga. No porque sea demasiado ventaja para Die Stronger, porque seguramente con el primer plantel hubiera sido distinto para el equipo de Die Stronger, pero uno dice a ver si Oriente al año no tiene los mismos inconvenientes que hoy. Otra más de Escobar, frente al arquero, que ha tenido muy buenas actuaciones y este arquerito, es definitivamente para irlo mirando, varios chicos de aquí de Oriente Petrolero tendrán seguramente la oportunidad de jugar en Oriente en la primera, en la próxima temporada. Se lo perdió aquí, mire, muy bueno el centro, lo bajó bien con pecho, reventó, pero mandó a cualquier parte, pudo haber llegado el empate, tuvo atrevimiento, tuvo osadía el equipo juvenil de Oriente Petrolero. Y aquí también Stronger pudo haber aumentado en el marcador, pero finalmente no lo hacía y el partido seguía con ventaja de 1 a 0. Cuando ya casi todo estaba por terminarse, cuando todo parecía que iba a terminar así, aparece un hombre que siempre le aporta con goles al equipo de Die Stronger, Reynoso, el Ecolívar, aquí una falta fuerte, la de Escobar, complicado, increíble, porque no debió, debió cuidarse mucho Escobar, tomando en cuenta que falta un partido y él es hombre importantísimo en el funcionamiento del equipo de Die Stronger. Aquí se durmió un poquito la defensa, ya estaba casi rendido el fondo del equipo de la juvenil de Oriente y Reynoso pone su sello también al partido. El segundo gol del equipo de Die Stronger, en 78 minutos del partido, así ganó el Tigre, hizo lo que tenía que hacer en Santa Cruz, ganar porque Bolívar había ganado y esperar la última fecha para ver qué es lo que acontece.